Hola amigos, su servidor, tu noña de periodo con la voz, miren nomás que hermoso panorama tenemos el día de hoy alegre y triste, por qué no lo voy a decir la alegría que tenemos es de ver la unidad que tenemos en todos los barros de Aguascalientes y por qué no lo voy a mencionar la tristeza que me da porque las carmesas noeles que hacemos es para apoyar a alguien que lo necesita aquí en este caso, aquí tenemos a la señorita, ¿cuál es su nombre amiga? ella es Jessica, ella tiene una enfermedad y va a ser un apoyo para ella que el próximo domingo fíjate bien, el próximo domingo, es el 28, ¿verdad jóvenes? sí no se enojen, es el 28 de febrero, vamos a tener una carmes baile en el barrio PBC Siempre Fuertes por qué no lo voy a mencionar, gracias al negro que tenemos el apoyo de todos los barros de Aguascalientes para que estén presentes, y bueno pues vamos a empezar a preguntarle, que nos haga un comentario la señorita que se encuentra enferma, qué tipo de enfermedad tiene y les voy a presentar a cada uno de los personajes que estamos, y por qué no lo voy a mencionar tenemos a Fernando Ruiz, al presidente de la asociación Chubilés Prata, Fernando, ven aquí con nosotros que siempre nos apoyan, saludos a todos y pórtete bien, te amo y depredo con la voz ¡Gracias!